y al regidor por Navojoa, Carlos Quiroz, quienes están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Navojoa. Esto ha subido a ese nivel. Bienvenidos los dos. Felipe, buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, Carlos Quiroz, me gustaría abrir primero contigo. ¿Por qué están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Navojoa? Que vinieron ayer a un evento del NELISAF y le están pidiendo al mismo congreso que actúe. Sí, muchas gracias por la oportunidad de que la gente nos escuche, Luis Alberto. Por principio de cuentas no estamos solicitando que destituyan a la alcaldesa. Estamos solicitando que en base a todas las evidencias que hemos aportado, en todas las instancias jurídicas, estatales, federales, municipales, nos den una respuesta ya, por favor, de manera encarecida y urgente. Lo necesitamos para poder tener paz social en Navojoa. Si nosotros no tenemos la razón en lo que hemos denunciado, si lo que hemos denunciado son percepciones políticas o que lo estamos haciendo por motivos personales, nomás que nos digan que estamos equivocados y listo, nos ponemos a trabajar por Navojoa al día siguiente. ¿Pero ustedes a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros queremos que se esclarezca toda la verdad del caso de Navojoa. Por eso el reclamo el día de ayer para María Dolores del Río, para el ISAF en persona del Auditor Mayor, era que desde hace más de un año tienen las denuncias, tienen los informes, donde consta la dotación de gasolina dependencia por dependencia. Y desde el primer día de gobierno nosotros sabemos que en Navojoa lo máximo que se gastaba de gasolina era un millón setecientos. Sin embargo, ellos llevaron la facturación hasta dos millones seiscientos. Y no nomás eso, en las primeras semanas pagaron tres millones quinientos mil pesos en lo que sería el equivalente de un mes. Entonces, ese fue el tema tan famoso del Vale Gate, los vales falsificados. Y la administración hasta el momento niega que lo ha pagado, pero ahí están los informes. Y lo que pagaron a la gasolinera, que es el único proveedor de gasolina de todo el ayuntamiento, le pagaron tres millones y medio en un lapso de cuatro semanas. Y están los informes que ellos dieron. Entonces, eso es inobjetable, incontrovertible. Las autoridades lo saben y no han hecho absolutamente nada. En ese sentido es el reclamo. Y que en base a las evidencias resuelvan lo que a derecho conduce. Pero ustedes quieren la solicitud al Congreso, la participación. ¿No quieren desistir a la alcaldesa entonces? Lo que queremos es que quien sea responsable reciba su justo castigo. Y no lo voy a aderezar tampoco, Luis Alberto, te voy a decir con todas sus letras. Nosotros sí creemos que la culpable de todo el desorden que hay en Abujo, así es la alcaldesa. Porque en todas las denuncias que se ha actuado por parte de los regidores, ciudadanos, síndicos, todas están basadas en evidencias. Y en la mayoría de ellos siempre tuvo conocimiento ella. Y en muchas de las irregularidades, incluso giró instrucciones para que no nos dieran información, para que no le dieran información incluso al Ministerio Público. Eso en una reunión donde estuvo Felipe Merino, que está en el otro lado de la línea, donde les ordenaron y les dijeron a las solicitudes de información de la MIC estatal, no les contesten. Y está de prueba a los licenciados de la MIC de que esto fue así. ¿Qué opinas, Felipe Merino? La culpable de todo el desorden que hay en Abujo, así es la alcaldesa, acusa al regidor. ¿Qué dices al respecto? Respecto mucho la opinión de mi regidor y lamento el concepto en que él hacía. Pero sí respeto su opinión. Tiene razón en cuanto sí, que sí debe de esclarecerse esta situación. Pero no sé en qué es lo que necesitemos para poder convencerlos. Porque tenemos que Navojoa es el municipio más auditado del estado de Sonora. Tenemos bastantes auditorías que se han realizado y en ninguna ha resultado alguna responsabilidad por el actuar de la alcaldesa. Tenemos que se han presentado denuncias, como bien lo dice el regidor, ante la Fiscalía Anticorrupción, ante el Ministerio Público, ante el Congreso, en todas partes, y no ha habido nada. No sé qué podemos hacer para poderlo convencer, porque todas las instancias le están diciendo que no hay una responsabilidad. En algunos casos no se ha resuelto, como es lo de la Fiscalía Anticorrupción, pero se aportaron todos los elementos para demostrar que no tienen la razón los denunciantes. En cuanto a los vales de gasolina que menciona, fue sumamente auditado ese tema, tanto por el ISAF como por auditorías externas. Lo que sí logramos saber con la auditoría es que hubo irregularidades graves en el periodo 2015-2018, que, por cierto, nada quiere tocar al respecto mi regidor. No sé, le pareció muy bien tal vez la administración pasada, pero tenemos, por ejemplo, que en Navojoa está destrozada la pavimentación, como en el resto de Sonora, te diré, y en muchos estados de la República. Nuestro presidente de la República hizo un llamado a los gobernadores para que arreglen la pavimentación, porque los gobernadores tienen que aportarle también a eso. Incluso hizo un llamado especial a cinco estados de la República, que están peor que Sonora todavía. Pero te diré que entre las dos administraciones pasadas recibieron aproximadamente, te diré, verás, 250 y 550, aproximadamente 800 millones de pesos, aparte de su presupuesto, por el ramo 23, y es para que tuviéramos una pavimentación de lujo. Sin embargo, no se lo aportaron a la pavimentación, y eso no le preocupa a mi regidor. Pero nosotros estamos confiados en que las autoridades van a resolver y van a resolver bien lo que falte todavía. En este caso, la fiscalía anticorrupción. Y el Congreso del Estado nos da gusto. Te diré que este tema sea tratado por el Congreso del Estado siempre y cuando se haga de buena fe, porque los elementos de prueba ahí están para demostrar que una administración, a pesar de que no tiene el ramo 23 y que recibió destrozada la ciudad con un drenaje colapsado y todo, vamos saliendo adelante. Es una administración que adquirió patrullas con recursos propios, que adquirió carros recolectores, por primera ocasión en 20 años se adquirió... ¿Tú descartas? ¿Descartas, Felipe, entonces? ¿Descartas que haya esos señalamientos que dice la oposición? Porque son reiterados, ¿no? Si estás de acuerdo, son reiterados contra la alcaldesa. Sí, son reiterados y nos da a entender que se persiguen otros fines desde el momento en que se realizan auditorías y no aparecen las irregularidades que ellos mencionan. Entonces están buscando otras finalidades. ¿Cómo ves, Carlos? Porque por los tiempos, ¿cómo ves la respuesta del asesor? ¿Carlos? Alberto, yo creo que el director jurídico tiene una responsabilidad y está muy clara en el manual de su dirección sobre cuáles son sus funciones. Él no puede estar contestando en base a criterios políticos, pero le voy a contestar de todas maneras. Sobre el gobierno del PRI, hace dos gobiernos, yo fui muy crítico del presidente municipal y es mi amigo desde jóvenes y se lo dijimos en su cara muchas veces y le hicimos las críticas sobre el gobierno panista pasado. Yo me fui del pan porque no estaba de acuerdo con la forma como habíamos gobernado. Adicionalmente, en el trabajo de entrega-recepción, él, el licenciado Merino, anduvo trabajando con nosotros dependencia por dependencia y tenemos un expediente de entrega-recepción con innumerables irregularidades que presentamos también ante el ISAF como la ley manda, ante el Congreso como la ley manda, y que denunciamos también en Contraloría. Esa es otra de las cosas que no ha resuelto la administración por parte de Contraloría Municipal. Ahora, sobre que no hay nada, miente totalmente el director jurídico. existe el informe de la auditoría de junio del año pasado donde consta, en la observación número 7, pagos indebidos por un millón ochocientos mil pesos, y en la observación 8, dice que no existen controles, bitácoras, número de vehículos, cuáles son los rendimientos de estos, y que en general es un desorden total el tema de la gasolina. Nosotros denunciamos el tema en noviembre de 2018, y hasta octubre, después de la observación de junio, que se venció en agosto para subsanar la observación, el ayuntamiento, la administración, mejor dicho, por fin en octubre de 2019, presentó las facturas, y con eso, el ISAF la puso como parcialmente solventada. Por eso es el enojo de nosotros, ¿cómo puede ser que hasta después de 11 meses de la denuncia, van y aportan los documentos con lo que creen que esto se solventa? Pero aún así, y lo dije ahorita, están todos los informes, semana por semana, dependencia por dependencia, y el gasto máximo en Abojó al mes de gasolina, era un millón setecientos. Ellos pagaron, en las primeras seis semanas, por lo menos un millón setecientos de más. Muy bien, para cerrar entonces ya, Felipe, ¿algo más? Nada más para decirte que no miento, por cuestión de principios, y las observaciones que ha realizado el ISAF, porque las ha habido, es normal que en algún momento dado, te fundan algún documento y no lo tengas a la mano, todas han sido subsanadas, ¿sí? Además, te aclaro de que efectivamente, sí resultaron en el proceso de entrega-recepción, algunas observaciones que se hicieron por parte de la Comisión, pero fueron puestas en manos de la Contraloría, y vamos a tener sorpresas. Cuidado con ese actuar, porque Contraloría está realizando una investigación, que estoy seguro que no tarda 15 días, en que vamos a tener unas sorpresas importantes en cuanto a la administración 2015-2018, de la que habla mi regidor. Efectivamente, se le dio el trámite correspondiente. Qué conveniente, qué conveniente que en este momento se acordaron de todos los problemas que hace 16 meses, nosotros les reportamos en el informe de entrega-recepción. Por eso es un coraje, licenciado, porque eso ya lo sabe ustedes de hace mucho, y hasta ahora se les antojó que van a por fin hacer algo, sobre todas las irregularidades en las cuales desde hace mucho yo no estuve de acuerdo. Sea congruente, y por favor respete la verdad histórica de lo que ha pasado aquí. Es costumbre de mi regidor de quitar la palabra como lo está haciendo ahorita. Cuando un funcionario público como usted tiene obligación con la Bojoa miente, yo tengo todo el derecho de decirle que usted no tiene derecho a mentir. Usted tiene obligación con la verdad. Y la respeto, y por cuestión de principios, no por obligación. La verdad siempre está en mis manos. Que se note, que se note en los principios. Bien. Pues les agradezco mucho los dos, y se queda abierto el espacio, Carlos y Felipe, para cualquier aclaración. Y muchas gracias. Y adicionalmente hay seis procesos más en la Fiscalía Anticorrupción, Luis Alberto, que están totalmente probados. Vuelos de familiares que fueron pagados como si fueran funcionarios públicos, pero en realidad voló un familiar de la alcaldesa, así como también el aumento de sueldo a funcionarios, compensaciones sin la autorización debida, están totalmente probados. Así como también está totalmente probado un fraude en horas extras, que son por lo menos cinco millones de pesos, y que fue denunciado recientemente. Ese tema también es un problemón y un fraude gravísimo. Hay muchos más temas que están probados. El totalmente probado tendría que decirle una autoridad. El totalmente probado tendría que decirlo una autoridad, no el propio denunciante. Esperemos que la autoridad sea sueldo. Porque tenemos los recibos de los aumentos de sueldos. Porque tenemos el presupuesto, tenemos el presupuesto del año pasado, donde la administración pagó 20% más de nómina adicionalmente. Adicionalmente, así como también compras irregulares en recolectores de basura y de patrullas. Todo está propiamente denunciado, sustentado con pruebas, con evidencias, con conferencias de prensa, notas periodísticas. Exigimos nomás que nos digan si está bien o no. Tu mentira reiterada no se va a convertir en verdad, el regidor. Muy bien, que nos diga la autoridad. Que lo diga la autoridad, licenciado. Sí, sí, siento que este año no tuvo. Así es. Gracias a los dos. Y se queda abierto el espacio para seguir debatiendo. Buenos días. Muchísimas gracias. Disculpas, estoy a tus órdenes. Gracias, igualmente. Disculpas por el exabrujo. Un saludo, mi regidor. A la orden. Para eso estamos, para abrir los micrófonos. Gracias, buenos días. Gracias. Volvemos a Super Bowl y Mameta, querida. Gracias.